Madre, ya no llores tanto Pues tus hijos siempre te queremos Madre, ya no llores tanto Pues tus hijos siempre te queremos No creas, madre, que yo te olvido En los lugares donde me encuentro Te llevo aquí dentro de mi pecho Como la guía de mi camino No creas, madre, que yo te olvido En los lugares donde me encuentro Te llevo aquí dentro de mi pecho Como la guía de mi camino Los Jardis de Huancabelica Es la teuda de Huancabelica Y nos vamos a Huancucayo Pico Mayo Armando Quispo Paitán Con cariño para tu grande madre Señora Angelina Paitán Paitán Madre, yo me he preguntado ¿Por qué sufren los seres más buenos? Madre, yo me he preguntado ¿Por qué sufren los seres más buenos? Sé que tendrás lugar en el cielo Por tu nobleza y amos de madre Son cualidades inigualables Y tu madre, madre querida Sé que tendrás lugar en el cielo Por tu nobleza y amos de madre Son cualidades inigualables Y tu madre, madre adorada Gracias, madrecita Por darme la vida Que Dios te bendiga Madre adorada Gracias, madrecita Por darme la vida Que Dios te bendiga Madre adorada Así- bien Son cualidades iniges Con muy hábe Para ti con mucho cariño señora Angélica Paitán Tikliakuri ¡Feliz día de la madre!